Hola, soy Adriana Abril. Hoy les doy la bienvenida a todos ustedes a este tutorial. En el día de hoy vamos a realizar un colgante como el que yo he puesto. Es una mariposa que todos los niños lo pueden hacer, los niños de 10 años hasta 90 años como yo. Así que que aquí les puede ir si vamos al taller, ¿de acuerdo? Vamos, tijeras o hilo. Ya nos encontramos en nuestro taller. Vamos entonces hoy a realizar este lindo collar. Es una mariposa en hilo encerado. He utilizado totalmente mis recortes. Aquí puedo mostrarles lo que me va quedando de cada cone. A veces nos quedan cortes mucho más pequeños. Todos esos los podemos guardar y sabemos que los podemos utilizar en pequeños trabajos como este. Vamos a utilizar entonces nuestros artileres, el encendedor. Aquí tengo un hilo base, pero bien de nuestros recortes también nos puede servir. Para el centro voy a utilizar una pieza de un collar. Esto es en nácar. Notemos que tiene un pequeño orificio, pero nosotros no vamos a utilizar realmente ese orificio. Podemos utilizar cualquier otro tipo de centro. Si tenemos una pieza de cuarzo o una semilla como en este caso que utilicé, cualquier centro nos puede servir de acuerdo a nuestro ingenio, a nuestra creatividad. Así es de que manos a la obra. Vamos a utilizar. Vamos a utilizar nuestra pieza central de nácar con un nudo simple. Para la por aquí. Vamos a hacer un nudo simple. Nuestro segundo hilo también. He apoyado entonces con unos alfileres. En el primer hilo, vamos a incluir otro hilo con nudo de alondra. Vamos a incluir otro hilo con nudo de alondra. Recordemos que abajo en la cajita de descripción se encuentra toda la información con respecto a los puntos utilizados, a los nudos utilizados y a la medida de los hilos. Tenemos entonces, este es el hilo que he anexado. Sobre este hilo vamos a incluir uno de otro color. Un color fuerte para poder realzar los colores y que se pueda ver bien el procedimiento. Bueno, aquí hemos puesto un nudo de alondra en el hilo que incluimos del verde. Y sobre el segundo hilo, vamos a hacer nudo festón vertical. Recordemos que yo lo hago de una manera diferente, pero el procedimiento normal o como siempre se ha realizado, se encuentra en el video donde está la explicación del nudo. Bueno, en este mismo hilo, vamos a retornar nuevamente con nudo festón. Lo hacemos en el primer hilo verde y con el color fuerte, con este, vamos a tejer sobre el mismo que veníamos haciendo el nudo anterior, sobre él vamos a hacer nudo festón horizontal. Llevemoslo bien hasta la parte superior. Después de haber realizado el primer nudo festón, con este color neón vamos a anexar un hilo verde. Luego, hacemos el otro nudo festón con el otro hilo neón que viene desde la parte superior. Y con este mismo vamos a terminar en el primer hilo con un nudo festón vertical. Para aquellos que saben hacerle a las flores, les es muy fácil. Por eso estoy explicando detalladamente porque no todos saben hacerle a las flores. Aquí he retornado con nudo festón vertical, hacemos nuevamente con este, vamos a hacer un nudo festón horizontal. Y sobre el hilo verde, sobre este, aquí, vamos a realizar un nudo festón vertical. Volvemos a realizarlo en nuestro segundo hilo verde, nudo festón. Con el color neón, con el color neón, vamos a hacer un nudo festón horizontal. Y nuevamente con el cuarto hilo verde, festón vertical. Vamos a hacer un nudo festón vertical. Vamos a hacer un nudo festón vertical. Vamos a hacer un nudo festón horizontal. Con el cuarto hilo verde, con nudo festón vertical. vertical y aquí sobre esta guía otro color y con el segundo hilo verde vamos a hacer nudo festón horizontal nuevamente con el color neón, nudo festón, perdón, el nudo festón aquí vertical y con este nudo festón horizontal y terminamos esta fila con nudo festón vertical vamos a regresarnos con nudo festón vertical hacemos nudo festón horizontal nuevamente sobre este nudo festón vertical y con el hilo que hemos incluido aquí vamos a hacer nudo festón horizontal con los dos hilos vamos a hacer con el tercer hilo verde nudo festón vertical con el color neón horizontal y de nuevo con el verde un nudo horizontal, perdón, un nudo festón vertical notemos que en los hilos verdes todos los nudos son el mismo en los hilos verdes el nudo festón es el vertical y en los otros hilos es el nudo festón horizontal bien, vamos a alternar entonces en este lado con su cuarto hilo nuevamente con nudo festón vertical nuevamente con este nudo festón horizontal recordemos que si surge alguna inquietud pueden escribirme que yo con mucho gusto les hago la explicación necesaria bien, aquí en el segundo hilo verde nuevamente con nudo festón vertical y repitiendo la secuencia sería en este con nudo festón horizontal y en este nudo festón vertical vamos a repetir, notemos que poco a poco se nos ha ido abriendo la figura acá la devolvemos con nudo festón vertical les decía que la figura ha ido abriendo en forma de triángulo esto para llegar al centro del ala de la mariposa y luego vamos a ver detalladamente como se disminuye en este nudo punto aquí en medio de este color vamos a anexar nuevamente sobre este un tercer hilo nuevamente con nudo de alombra nuevamente lo anexamos y lo desplazamos cerca del otro color tomamos el segundo hilo del color que veníamos tejiendo en la parte superior con nudo festón horizontal y nuevamente regresamos al hilo verde al tercero con nudo festón vertical cerramos aquí como lo hicimos en las filas anteriores hasta el final y retornamos en la misma forma como lo hicimos también nuevamente nuevamente nuevo festón vertical nuevo festón horizontal al verde nuevo festón vertical con nudo festón horizontal con los dos hilos que anexamos también nudo festón horizontal con cada uno de ellos la mezcla de colores es a gusto de ustedes yo simplemente les doy una idea recuerden ustedes son los nuevos diseñadores pueden anexarle el toque personal me envían fotos para que compartan como les ha quedado y las podemos publicar en el modo del facebook o en un próximo video si ustedes bien les parece nuevamente estamos llegando al final de esta fila con el mismo procedimiento que hicimos en las filas anteriores vamos a retornar nuevamente con nudo festón vertical y ya aquí nos es conocido el procedimiento entonces vamos a repetirlo un poco más rápido nuevamente vamos a anexar aquí sobre nuestro hilo verde otro hilo con nudo de alondra hacemos el mismo procedimiento al centro y continuamos ahora vamos a retornar y vamos a llegar de nuevo al centro hemos llegado a la mitad de la de nuestra mariposa aquí estamos en el centro vamos a incluir un hilo pequeño solamente es para darle un punto al centro de nuestra ala de aquí en adelante vamos a disminuir regresamos con el nuevo gestón vertical y alternamos con los otros muertos como lo hicimos en la parte superior hasta llegar al color en este caso sería el color rosado sin incluir el último hilo que colocamos vamos a dejar este hilo por debajo no lo vamos a tejer lo vamos a dejar solamente ahí suspendido atrás lo podemos poner aquí y vamos a hacer una pequeña presión para alcanzar el hilo rosado que está continuo simplemente hacemos una pequeña presión ala más fuerte para traerlo hasta nosotros y continuamos la figura como viene en la parte superior aquí vamos a hacer el efecto espejo donde la mitad que vamos a tejer es igual a la mitad que se encuentra en la parte superior regresamos en la misma forma hasta llegar al color rosado que se encuentra en el centro aquí tenemos nuestros dos hilos centrales nuestros dos hilos centrales vamos a dejar uno de los dos yo siempre dejo el primero pero ustedes pueden elegir cualquiera de los dos no necesariamente tiene que ser el primero yo le dejo el primero y con el segundo tejemos y hacemos lo mismo presiona para alcanzar el hilo notemos que ya empieza a inclinarse un poco hacia el centro a tomar una forma conca y eso está bien continuamos con los hilos hasta llegar al final nuevamente tiramos el centro y y aquí nos encontramos con nuestro otro hilo de color rosa vamos a excluirlo también lo sacamos hacia la parte de atrás y continuamos con nuestro otro hilo de color lila y continuamos con nuestro hilo de color lila como lo hemos hecho anteriormente nuevamente tomamos el hilo de color lila nuestros dos hilos y elegimos uno lo excluimos y repetimos el procedimiento como lo hicimos con el color rosado y 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 nos hemos encontrado aquí al final con los dos hilos, sencillamente tomamos una colomilla y tejemos con nuevo gestor, bien, vamos entonces a continuar con la parte inferior, veamos como nos ha quedado aquí, aquí simplemente moldeamos con la yema de los dedos, dándole un poco de volumen al ala, vamos a tejer nuestra segunda parte, para nuestra ala inferior vamos a atar nuevamente con nudo simple, otro hilo, vamos a anexar con nudo de alondra una secuencia de hilos a nuestro gusto que combinen con la trama que hemos hecho en la parte superior, yo he iniciado aquí con el verde, esto lo hacemos con nudo de alondra doble, el primero por la derecha, tenemos con la lazada y luego por la izquierda, lo desplazamos bien, vamos a incluir nuevamente otro del mismo color, pero aquí en nuestra segunda lazada por el lado derecho vamos a hacer un pequeño truquito, vamos a pasar el hilo, acerquémoslo bien aquí y por el cuarto, en este caso por aquí, vamos a pasar el hilo como estuviéramos haciendo la misma lazada pero apoyándonos con el ala, es el mismo nudo abrazando la guía, pero salimos aquí, de acuerdo como amarrando con el ala superior, vamos a continuar y vamos a seguir anexando sobre la misma guía los hilos que siguen, hemos anexado entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hilos en la secuencia que quedamos bien, vamos a utilizar entonces nuestro hilo guía y con él vamos a retornar, ahí vamos a retornar haciendo nudos de stone hasta el primer hilo. Aquí vamos a apoyarnos y vamos a retornar en la misma forma hasta el último hilo también. En este momento, en este punto aquí vamos a mixar otro hilo, en este caso del color neón para realizar el ala de la parte inferior, nuevamente con el ala de la doble. Nos apoyamos nuevamente con el ala de aquí, vamos a retornar hasta el centro. y 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 vamos a excluir nuestro primer hilo de color rosa, vamos a pasarlo por debajo y lo vamos a dejar afuera y vamos a tejer el segundo hilo y continuamos hasta el final vamos a regresar aquí vamos a escribir uno de los lilas y de nuevo escribimos el último hilo regresamos aquí solamente vamos a tomar el primer hilo neón vamos a tomar el último regresamos excluimos el color lila tejemos con el rosa retornamos vamos a devolvernos y solamente vamos a tejer el color neón y el verde regresamos y tejemos entonces el último color y vamos a dejar un grado de inclinación en el último hilo que es el color neón vamos a repetir este mismo procedimiento entonces en el lado izquierdo y bueno ya hemos terminado aquí vamos a ver qué tal está quedando entonces nuestra mariposa ya tiene cara bueno vamos a realizar entonces la parte del lazo la parte del colgante vamos a hacer el trenzado de dos hilos ya lo hemos utilizado en otros tutoriales vamos a recordarlo entonces presionamos aquí recordemos que tomamos el hilo del lado derecho con nuestra yema de los dedos lo giramos y lo pasamos por debajo del lado izquierdo nuevamente tomamos el otro en nuestra mano derecha y giramos con la yema de los dedos lo pasamos debajo y así sucesivamente ese es todo lo que vamos a hacer vamos a llevarlo hasta el final de nuestro cordel llegamos aquí a la parte final simplemente vamos a hacer un nudo simple por encima nos vamos a apoyar aquí y vamos a decorar la punta de nuestro cordón dándole una armonía con el resto del collar simplemente vamos a tomar normalmente nuestro hilo principal que es el verde y vamos a colocarlo con nudo de alondra y con uno de los retacitos que tenemos que tengamos en el momento y lo vamos a llevar al otro extremo al segundo hilo de nuestro lazo de nuestro cordón nuevamente con nudo de alondra vamos a retornar con nudo de alondra hasta llegar al otro lado regresamos es el mismo cociente que hicimos en las algas en la parte superior tomamos otro de nuestros hilos cualquiera que queramos y vamos a ponerlo nuevamente con nudo de alondra en el mismo hilo verde lo vamos a llevar en medio de los dos hilos cerrando aquí con otro nudo de alondra ha quedado en medio concluimos ahora vamos a retornar los puntos para disminuir como lo hicimos un poco de velocidad porque ya conocemos el procedimiento vamos a hacer lo mismo en el otro lado extremo ya están listos los terminales del cordón entonces vamos a proceder a cortar y quemar todos los excesos de nuestros hilos en nuestro vello colgante ya casi estamos listos vamos a tomar entonces nuestros dos cordeles vamos a cruzarlos entre sí y vamos a realizar un nudo plano corredizo para que se pueda desplazar el cordón fácilmente y que no se vaya a caer el collar vamos a hacerlo ahí la segunda la puedo que se mueva libremente un poco más de presión perfecto la cantidad de nudos planos depende de nuestro gusto yo le voy a hacer unos 3 nudos planos que para mí es suficiente listo aquí solamente nos queda cortar y quemar listo ha quedado nuestro vello colgante concluido espero que haya sido de total agrado para todos ustedes que lo hayan disfrutado tanto como yo recuerden dejar sus click en el video si este video les ha gustado y compártelo en sus redes sociales con amigos y familiares nos vemos en el próximo tutorial un beso chao bye chao